Un partido bastante importante, estamos jugando con dos frentes y estamos jugando con toda facilidad. Un partido difícil, sabemos que ellos no vienen bien, pero bueno, es un partido especial. Así que vamos a tratar de hacer el juego nuestro, tratar de presionar la mitad de cancha, sabemos que tiene mitad de cancha más grande, pero ahora es importante. Así trataremos de evitar el juego y tratar de hacer el juego nuestro. Ellos dijeron que iban a afrontar este partido con personalidad, ¿eso les dice algo ustedes? Como todos, todos los equipos, con esta personalidad, cuando salen a jugar. Nosotros tenemos que estar preocupados también por lo nuestro, para tratar de hacer las cosas mejor posible, como lo lo mismo haciendo. Sabemos que hacía un partido difícil, sabemos que ellos perdieron el otro gol o no vinieron pasando ningún momento y bueno, se van a jugar todos, un partido clave para eso. Una programación que ha sido más o menos complicada por usted, lo hablábamos ayer, que no había hospedaje en Calama, llegar horas antes del partido, ¿puede ser complicado por usted? Nosotros, lo mejor para nosotros era estar en Calama ya, por cierto. Pero bueno, como esto fue a último momento, una semana antes, se decidió la fecha, entonces no se pudo conseguir hoteles allá, y bueno, lamentablemente tengo que estar acá en Santiago y llegar mañana justo a la hora del partido. ¿No les exigieron a ustedes la altura? En Ecuador juegan cotidianamente en el tema de la altura. Sí, nosotros, si bien no somos de la altura, nosotros, porque el equipo no tiene altura, cada 15 días no toca jugar a la altura, tenemos el interés, la universidad y los equipos son todos de altura, así que estamos acostumbrados y nos fue bien, en el que hasta ahora hemos perdido unos cuatro meses y medio, hemos perdido el partido de juego.